Astrónomos del Observatorio Lowell y la Universidad de Maryland, UN, observaron las imágenes del cometa Eason tras su entrada al sistema solar y revelaron que aún no activó el proceso que le dará la brillantez característica al acercarse al Sol. Sin embargo sigue prometiendo ser uno de los cometas más espectaculares de los últimos 50 años. El cometa Eason tiene el potencial de ser uno de los cometas más brillantes de los últimos 50 años, lo que nos da una oportunidad única para observar sus cambios con gran detalle y durante un largo periodo, dijo el investigador Denis Bodewitz, astrónomo de UN, en un reporte de la universidad. Los científicos usaron las imágenes del cometa obtenidas por el satélite Bode, de la NASA, para estimar la cantidad inicial de agua en el cometa, la producción de polvo en su ingreso al sistema solar, además del tamaño del núcleo. La masa de gas es congelada mezclada con polvo, de Eason, al igual que los demás cometas, al acercarse al Sol sufrirá un proceso de sublimación, en que el sólido se transforma en gas y la luz del Sol se refleja en las artículas otorgándola brillantes característica. Las imágenes de enero y febrero revelaron que Eason ya está derramando gran cantidad de polvo, pero poca agua. El desequilibrio que se detecta entre la cantidad de polvo y el agua producida nos dice que la sublimación de agua en Eason no encendió sus chorros porque el cometa se encuentra todavía muy lejos del Sol, dijo Bodewitz. Sin embargo el astrónomo detectó otros materiales más volátiles, tales como dióxido de carbono o hielo monóxido de carbono, y explicó que estos se evaporan a mayores distancias. El astrónomo Matt Tegnit, del observatorio Lowell, cree que Eason promete seguir iluminando al mismo ritmo una vez que la evaporación del agua se convierta en la principal fuente para su luminosidad, sin embargo, ¿es todo lo que podemos decir por ahora? En el pasado las expectativas de, algunos, cometas fracasaron una vez que llegaron al interior del sistema solar, y solo observaciones a lo largo de los próximos meses va a mejorar nuestro conocimiento de cómo lo hará Eason, agregó Gnit. El estudio de la órbita de Eason, determinó que está haciendo su primer viaje en el interior del sistema solar y el 1 de octubre se espera observarlo a 6,7 millones de kilómetros de Marte. El 28 de noviembre será su día más cercano al Sol y en esos 58 días algunos astrónomos creen que llegará a ser tan brillante como para bloquear el resplandor del Sol.